El secretario de Estado en los despachos de educación expresó este día mediante conferencia de prensa que momentáneamente volverán a la jornada de 40 minutos por hora de clase en varios centros de educación media. Padres de familia de un estudiante sientan que tienen la presión de que mañana sin tener ningún tipo de consenso le van a aplicar un horario escolar. Esa es la decisión que tomamos, hacer la suspensión temporal, buscar otros mecanismos como los padres de familia que están pidiendo reunirse los verdaderos padres y ser acreditados, buscar el apoyo de seguridad para realmente responder a esas necesidades pero que ningún centro educativo, los 13 iniciales más los que asistieron, sientan que tienen una presión encima. Y es que hoy se trató de realizar un diálogo entre padres de familia y alumnos con las autoridades educativas. Duró unos minutos y tanto estudiantes como miembros interventores expusieron sus propuestas. Ustedes van a mantener la jornada que tienen en este momento. No es desde cuándo va a surtir efecto, sino que ustedes van a mantener como estaban. Como ustedes no sufrieron ningún cambio, no hay ninguna retroactividad en cuanto a la disposición. ¿Me explico? Ustedes van a quedar con el horario que han venido funcionando. En otras palabras, ustedes van a quedar funcionando como empezaron el año funcionando. La jornada que tenían. No queremos militares en los colombianos porque no somos delincuentes los que estamos en los centros educativos. Que no nos intervengan las llamadas, que no haya persecución. ¿Qué queremos? Los estudiantes lo que queremos es una verdadera reforma a la ley fundamental de educación. Porque esta ley es sumamente lesiva contra los estudiantes, padres de familia y si se quiere decir maestros. Pero ahorita los maestros van a tener que defenderse ellos. Nosotros estamos hablando por nosotros. El momento fue intenso. Incluso se reflejaron discrepancias entre padres de familia y maestros con respecto a las propuestas que se pretendían plantear. ¿Suban mal, suban mal, suban mal, suban mal. Sí, porque estoy mal. ¡Suban todos los estudiantes! ¿Al menos? ¿Miren? Miren, ven. Dos policías golpeando a un colegián. Vamos, vamos. ¿Crees que a uno de la policía el ministro manda eso? Únicamente se les va a alargar el periodo escolar hasta el 15 de diciembre. Esa es nuestra propuesta. Porque el lado donde están ubicados nuestros colegios no es una zona muy agradable. Los niños del Superación San Francisco, que son pequeños, han sido asaltados inclusive a mediodía en punto. Entonces yo no voy a permitir que ellos ni entren más temprano, ni salgan más tarde. Pero sí hay que darle fiel cumplimiento a unas horas de clases que ya el magisterio estamos devengando por salario. Esa es la problemática del magisterio. Que resuelva el ministro con los maestros. A ellos les paga el gobierno. Nuestros hijos no tienen por qué... Cállese. Nuestros hijos no tienen por qué agarrar esos cinco minutos. Eso es problema de ellos. Si ellos se han robado esos cinco minutos, que los paguen ellos, no los alumnos. ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad tiene mi hijo de cumplir lo que ella no está cumpliendo? En el lugar también asistieron miembros que velan por los derechos humanos, quienes expresan que se debería entablar un diálogo franco para llegar a una solución. Y llegarán a acuerdos y que esos acuerdos se cumplieran. Yo creo que todas las partes tienen desventajas y también tienen ventajas. Habría que definir bien esas medidas para poder llegar a esos acuerdos. Pero a pesar de querer llegar a los acuerdos, los estudiantes se marcharon. Según ellos, por la ausencia, el secretario de Educación, Marlon Escoto. No cumplió en venir. Hace casi una hora él dijo que iba a venir y nunca llegó. Entonces esa es la problemática. Nosotros queremos que él ponga la cara ante nosotros. Según un comunicado de la Secretaría de Educación, queda en suspenso la implementación de la duración de la hora clase en el nivel medio de 45 minutos en los centros educativos que por sus condiciones de espacio, tipos de jornadas y modalidades de estudios a la fecha no tienen consenso en la implementación. La Escuela Normal Mixta, Pedro Nufio, Blanca Adriana Ponce, Nimia Baquedano, Mixto y Bueras, Doctor Jesús Aguilar Paz, Luis Bográn, Superación San Francisco, Técnico en Administración de Empresas Intae, Saúl Zelaya Jiménez, Técnico Honduras, José Pineda Gómez, Nueva Zuyapa, Abelardo R. Fortín, Gabriela Núñez, Germania, San José del Pedregal y el Central Vicente Cáceres. Las propuestas de trabajo aún continúan en la mesa y mientras no se llegue a un consenso con todos los institutos de la capital, se mantendrá la jornada de 40 minutos, la hora clase, como se inició en el año 2015 y años atrás. Desde Notifías le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez, les informó Denis Salgado.